De su nombre No, hice mi papá no ver Oye, ¿por qué Flor Negro? ¿Estás de lucha tú? No, no, en verdad tú sabes porque uno está solo ¿Estás sola? Claro ¿Y tú no andás detrás de un chico aquí? No, 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 es que uno no puede confiar en hombres ahora mismo ¿Qué te digo mi niña? ¿No todos los hombres son iguales? No, para mí todos son iguales ¿Ah, pues tú estás contadito? No, tampoco Ay, vos guay entonces, ¿por qué dime tú? Ven acá chica, ven acá mi amor déjame hacerte perder preguntas, ven Ay, yo tengo aceite ella Está chula en verdad, la rubia, ¿viste? ¿Tú tienes novio? Ay no mi amor ¿Por qué tú no tienes novio? Porque el que tenía me pegó los cuernos con mi mejor amigo Ah, pero está bien, está más buena la marca tuya No, ella es una niña de 13 años Ahora, yo te hablando de pila de mierda porque mi novio no tiene cuartos y aún así yo lo quiero Exacto Qué huevo ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que es mi gente? Tu otra entrega de Déjate de Conocer el TV Show Nos tiramos para acá, para la zona colonial Tú sabes, el vaina del disfraz como es El junte de los disfraces de Halloween Vamos a ver que la gente está disfrazado ¿Qué es lo que acá hay mi atrás sin fama? Estamos aquí en la zonita Tú sabes, la zonita no, en la zonote Esto está bacano, sin fama, oíste Está bacano, ¿eh? Sí, está duro, está duro No, bulto, no, bulto Vamos a empaquetarlo a estas mujeres de una vez aquí Vamos a tirar de este coro No, no, dale, dale Ay, pero ven que estas están vestidas iguales Dale, dale, dale Dale para acá, ven Dale para acá, ven que estas mujeres van a salir ¿Qué es lo que es, mujeres? ¿Cómo ustedes están? Bien, gracias a Dios ¿En su nombre? Freyche, Atleti Nicole Willanet ¿Qué es lo que? ¿Cómo está la vibra aquí? ¿De qué es lo que ustedes están así? ¿Y los disfraces de ustedes? ¿De qué es lo que? ¿De qué es lo que tú estás disfrazada de nosotros mismos? ¿De qué es lo que tú estás disfrazada? ¿De Atleti? ¿Eh? De Atleti ¿Porque tú eres lindo? Él es un muñeco, ¿te notas bien? El muñeco de Chucky Mire, ¿de qué hora ustedes están aquí? Desde las 7 ¿Y a qué hora se van? A las 10 Ah, pues ustedes salieron con permiso de su mamá Claro Claro Yo estoy Yes Mañana es domingo, sicario Sí Ajá, ahí están los años ¿Y clase? El Uber lo están pidiendo ya No, ahorita ¿Tampoco no vengan a tu chile? Ya, mujeres, cuídense, 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 cuídense Uh, Chucky, 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 Chucky Los tigres míos, los que prenden la guagua de verdad Y vamos Guay, ven acá, ven acá, mujeres Vamos a entrevistar a estas mujeres Mira Den su nombre Eh, no, ahí sí mi papá lo ve Yo no sin permiso No, mentira, Iliane Yo no sin permiso Leslie ¿Usted es su nombre aquí? ¿Cuál es tu nombre? Leslie ¿Y el tuyo? Pamela ¿Y el tuyo? ¿Qué? 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 No lo vale Y pa' mamá le parle preguntas a ellos Ay, el favor, el mollete ¿De qué es que ella está disfrazada en verdad? De viciosa Pero de viciosa ¿Y con qué enfoca tú te diste por la nariz? Tú sabes que me metí un perico Tú sabes que este contenido lo ven niños ¿Qué van a pensar los niños cuando vean? No, porque Pídele excusa, pídele excusa Oye, tenemos la guagua prendida aquí Y no la queremos apagar Tenemos la guagua prendida Sí, porque está quebrada la loca ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, niña? Damele tu nombre a la gente Para que a la gente le llegue el flow de la loca ¿Las redes? ¿Las redes? Sí, soy Moana en TikTok Y Jazmín Berra Allá abajo 27 De todas esas maneras, seguime Contenido por pila Por pila, por pila Es el flow, mi gente Estamos aquí, estamos tratando Oigan, denle para acá Que todo está prendido Ni un junte de TikTok Que se da así Ya ustedes saben Bueno, me senté un par de preguntas rápidas Oye, ¿por qué el flow negro? ¿Estás de lucha tú? No, no, en verdad Tú sabes Porque uno está solo ¿Estás sola? Claro ¿Y tú no andás atrás de un chico aquí? No Nada de eso ¿Y qué fue lo que te hicieron? No, no Es que uno no puede confiar en hombres ahora mismo Ah, pero ¿qué? ¿Qué te digo, mi niña? ¿No todos los hombres son iguales? No, para mí todos son iguales Ah, pues ¿tú has estado contadito? No, tampoco Ay, bobo, ay, entonces ¿Por qué dime tú? No, no, mentira ¿Qué tiempo tú tienes aquí? ¿Cómo así? ¿A que ahora llegué? Exacto Llego ahora mismo ¿Y cómo tú estás viendo el ambiente? En verdad Yo estoy viendo Pila de gente En verdad Vinieron pila de gente Ni un junte de TikTok Que él se da así Tan ¿Cómo te explico? Pero tú sabes que también Estás celebrando el día de Halloween Sí Y eso es raro Porque aquí no se celebra eso Tú sabes que eso Para allá afuera Claro Claro Aquí los celebra Un par de gente Hay que tú sabes Que se agarran de eso Porque el dominicano Lo que anda buscando Un acusa Para hacer fiesta Ya lo sabes Oye, ¿qué tiene que tener un chico? Porque llamo tu atención Oh Que me quiera Que me quiera Para mí Una cámara en la mano Es que tú sabes Que todos te van a querer Pero hay que Todo depende Todo depende Del nivel de quererte Porque mira Puede ser Puede ser Que si fama te quiera Para romperte Ya tú sabes Sí, yo sé Entonces No, güey ¿Qué es lo que te pasa? Espérate Mira, no Que me quiera en verdad Porque ahora mismo Como él dice Los hombres Están buscando a las mujeres Como para dar Y saltar en banda ¿A ti te ha pasado eso ya? No Pero yo lo digo Porque lo ha pasado Personas que yo conozco Y en verdad Es fuerte Porque esas personas Se quedan De una depresión Y no quieren salir de ahí ¿Cómo estás tú ahora mismo? No, yo estoy normal Pero tú me dijiste Que tú no quieres saber de hombres Mira, te ha vestido de luto No, no importa ¿Y qué sabes tú? Si aparece un chico Que te dice que te quiere Que se vaya de ahí ¿Y entonces? ¿Dónde hay gente? Pero ¿y cómo es la vaina? Porque tú andas buscando Que te quieran Y cuando aparece uno Que te quiere ¿Y para qué estoy? Yo tengo amor propio No, yo de ella El choque-choque Y cada quien para su casa ¿Y tú has chocado? No, todavía Pero tú sabes Que después de aquí Del Junta y Bobo Este, este, ¿dí qué? No, yo No, no, no El que te vaya a chocar No, ninguno Gracias a Dios Dale Dale un par de palabras A la gente ahí Que están mirando el contenido Ya ustedes saben ¿Cómo es el YouTube? Déjate conocer el TV Show Mi gente Déjenle para allá Déjate conocer el TV Ya ustedes saben Él sube todos los contenidos Durísimos, durísimos De todos los teams Vi una entrevista Que le hiciste al Team Carter Yo no estuve ahí No sé por qué Pero está heavy No, es el flow Es el flow Ustedes saben Mi gente Comenten Y quitenle el live Bueno, ven acá Mujeres Ven acá chicas Ven acá mi amor Déjame hacerte Un par de preguntas Ven Ay, yo tengo aceite De ella Que lo que es El hueso Pero que peluche Cuántas muñecas Que lo que es Mujeres Di tu nombre Jacqueline ¿Y tú? Dan Airy ¿Por qué de negro Dan Airy? Porque es mi color favorito Es verdad No será que se te murió Alguien por ahí No, nadie se me muere Y si se me murió Bueno, sabrá Dios Y el corazón tuyo ¿Está muerto o está vivo? Alguien me lo revivió Es verdad Y tú ¿Qué lo que es? Tranquila Oye, esto ven Que tú eres que sabe Entrarle a esto Eh Yo no estoy en vibro ¿Qué lo que es? ¿Qué lo que es? ¿Los nombres ya Ustedes viven los nombres? Sí, sí ¿Cuál es? ¿A través de que ustedes Andan para acá De la luz ¿Qué ustedes andan buscando? No, me venimos A compartir ¿A compartir? Sí Pero ¿De dónde somos? ¿De dónde somos ustedes? Yo soy de Villa María Avenida Cascor Ok No sé dónde queda Pero está bien ¿Por un lado México? No, no Yo sé poco Yo me conozco el barrio mío ¿Dónde estudias? Pregunta ¿Dónde estudias? Yo dejé estudiar Para la milicia El próximo año ¿Tienes cuerpo tú para eso? Dámelo un paneo ahí Para que la gente la vea Está chula En verdad Las rubias ¿Tú tienes novio? Ay no, mi amor ¿Por qué tú no tienes novio? Porque el que tenía Me pegó los cuernos Con mi mejor amigo Ah, pero está bien Está más buena La marca tuya No, ella es una niña De 13 años Pero tú sabes que Los tícaras no andan en esa Y yo por meter los suyos Y la primera que se les ponga Es el excusado ¿Y qué pasó? Es que tú no es Tú sabes Tú no le dabas mucho Del ñangui ñangui No, no quería darle mucho Era por eso Pero dime Tú le diste razones justificables Para que él te pegara los cuernos Sí, pero no con esa bicha Ah, pero que dime tú Cada quien tiene gusto diferente Claro, claro ¿Un mensaje que tú le darías a él? Que se le daría a él ¿Tú lo que debiste fue De hablar con la mamá De la chamaquita Para que le ponga una querella Y lo meta al precio? No, no, ¿para qué? Ah, pues tú lo quieres todavía No, yo no lo quiero Pero ese problema de él Yo no tengo que ver con eso ¿Qué tiene que tener un chico Para volver otra vez A llenar esos requisitos Así llamar tu atención? Ay, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que no sabía mal Eh, nada, que No te sé Pila de cobalto ¿El hueso? No, porque el hueso Cuarto, cuarto Me gusta, espérate Que me gustan las mujeres así En verdad ¿Tú tienes pila? Dale ¿Tú tienes pila de cobalto? No ¿Y entonces? Ay, se apagó la guagua No, pero tengo de dónde conseguilo Perdón Tengo de dónde conseguilo Ahora No me quedé ni por gasolina Ni por gasolina Porque yo voy a trabajar Y voy a estudiar Voy a trabajar Para no pedirle cuartos A ningún hombre Pero si tú quieres estar Con una mujer Que tenga la misma talla Que tú dices Que quieres tener Entonces tú tienes que tener Los cuartos Para mantenerlo Oye, esto es para eso Lo que tú quedas Entonces tú no puedes estar Oye, oye Espérate, espérate Tú vas Y si Voy Y lo voy a hacer Claro Y te muero mañana Bueno, me morí Por eso siempre vivo La vida al 100 Ay, bobo Tú deberías Deberías de esperar Conseguir los cuartos Para después hablar Porque es que es un bobo No, mi amor Porque ahora Vamos a ponerlo Por ejemplo, ¿verdad? Alguien quiere estar conmigo Ahora, yo te hablo En dos pilas de mierda Porque mi novio No tiene cuartos Y aún así Yo lo quiero Exacto Qué huevo Qué huevo ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ese es paquete Ese es paquete Ese es paquete Pero en verdad Es para las mujeres De verdad Si tú quieres Dime ¿A qué sé? Que a la mujer le gusta hablar Como mucho de disparate A veces No es disparate Mi amor Es tener una meta Tú no puedes estar de Granado Y querer a una gente de Granado También Bueno, yo me considero de Granado Pero yo trabajo Y consigo mi cuarto Y eso es lo que vale Es lo que vale Mira, todos los cuartos Son buenos Si son esforzados No, mira Tú ves Lo importante es que sea atento Por ejemplo Que tú no tengas que decirle a él Mira, me hace falta esto Me hace falta lo otro Que se dé cuenta De que a ti te falta Al igual que puede ser Con la mujer también Si la mujer Se nota que al hombre de ella Le falta un pantaloncillo Que no tenga que decirle Al hombre Dice a mí Mira, me hace falta esto Que tú se lo puedas comprar Tiene que dar chocha para esto ¿Tú te atreverías Estar con un delivery? Sí, me gusta el tigre Pregúntale ¿Qué trabaja el novio de ella? ¿Qué trabaja tú no? Mi novio está estudiando Para trabajar Es lo que te estoy diciendo Está de Granado Igual que yo ¿Y con un camarógrafo te gustaría estar? Si estuviera enamorada del camarógrafo Entonces estuviera con el camarógrafo ¿Una vez ese camarógrafo del 1 al 10? ¿Cuánto tú le das el camarógrafo a mí? Yo no lo veo Él está trabajando por intercambio Él no cobra ni uno aquí ¿Ah, tú sabes cuánto yo le doy a él? ¿Cuánto? Cero ¿Por qué? Porque me gusta el tigre mío nada más ¿Y tú cuánto le das el camarógrafo? No lo veo Ay, espérate Mira que no te veo No lo veo Es que a él uno me da Ay, él está lindo ¿Cuánto tú le das el 1 al 10? Un 8 Un 8 Ya, ya, Charlie No, a mí no me da nada Ah, pero vamos No me da nada a mí Espérate que no va a tener que hablar A tu ojito Porque dime A molleto, a molleto, a molleto A molleto ¿Cuánto tú le das a molleto del 1 al 10? Una pregunta pendiente A él ¿Cuánto le doy? Un 7 Ya, está bien Un 7 le doy Está bien, está bien Oye, espérate que no termine la pregunta Nos quedamos ahorita Que tiene que tener un hombre Para llamar tu atención Bueno, si vamos a hablar físicamente O que se vea bueno Pero Si yo lo conozco al tigre O que sea atento conmigo Y que Que sea un tigre bacano Y dime Ya que tú eres grande El tamaño El tamaño El tamaño Me gustan los tigres más grandes que yo Pero si él se ofrece Hay problema Más chiquito Va a tener que andar con un banquito O con Sanco Sanco ¿Qué haré ya? No, que se pongan dos plantas en los pies Y ya Yo creo que ustedes le den sus redes A la gente Para que la gente la sigan Y de todo Plus Guión bajo Body12 Guión bajo X, X, N J, C X, X, Guión bajo X, X, Guión bajo X, X, Guión bajo Tu ves mucho esa página Un poquito Oye, fundina Mira Cuál es Cuál es Déjame ver Mira, no la amiga A mí me gusta más pornojo Espera No No puedes Cuando tú abres el safari Lo primero que aparece ¿Cuál es Cuál es Cuál es Cuál es Cuál es Tu personaje favorito Ay, yo no soy Ay, no ¿Tú no sigues los personajes? No Ah, pues yo sí los sigo Conocos pari Claro Claro No Bueno Mi gente Mi gente Ya ustedes saben Vamos a seguir rodando Charly, dale Ya, el flow es eso Vamos a grabar esta chamaquita Que está aquí de una vez Dale pa' acá, ven Vamos pa' acá Vamos pa' acá Güey, mi gente Ya, está bien Está bien ahí Ya ustedes saben Mi gente Suscríbanse al canal Comenten, denle like Y compartan esto por todos lados Esto fue Déjate conocer TV Show